Buen día. Las personas que viven con VIH tienen un riesgo cardiovascular incrementado. ¿Qué significa riesgo cardiovascular incrementado? Quiere decir que comparado con una persona sin VIH de igual edad, la chance de tener un evento cardíaco es mayor. Por eso es particularmente importante que si tenés VIH, si vivís con VIH, no fumes, cuides tu presión, tengas una dieta balanceada con muchos vegetales y cuides tu colesterol y tu azúcar en la sangre. Hay que las personas con VIH tienen una edad cardíaca mayor que lo que dice tu edad cronológica. Si tu documento dice que naciste en el 60, posiblemente tu corazón tenga la edad de alguien que nació en el 50. ¿Y por qué es eso? Porque los factores de riesgo están más presentes en la gente que tiene VIH que la gente que no lo tiene. La edad cardíaca es una herramienta que nos permite a nosotros decirle a la gente qué tanto más viejo es su corazón que su documento. Y la verdad que nos parece sumamente importante. Creo que tenés que pedirle a tu médico que te controle los factores de riesgo cardiovascular. Tenés que discutir con él la posibilidad de reducirlos al máximo posible. Tenés que tener vos bien presente que vos podés reducir tu edad cardíaca reduciendo todos aquellos factores de riesgo cardiovascular que tu médico te puntualice. Arrán, una soya y le hagan más, que tiene mucha vida. Se han llevado a tu médico desde la suerte de riesgo, que tu puedes ir a tu médico. No, no. Gracias por ver el video.